Realmente es un hecho, todo dominicano y descendiente de dominicano en el exterior ama a la República Dominicana y lo expresa, o sea, a uno los motiva el ver tantos hijos de dominicanos en el exterior que hoy por hoy andan con su bandera, participan en los eventos deportivos, en los espectáculos y son los que se abrazan y se arropan con la bandera y uno dice, oye, pero son los padres que se lo han inculcado muchas veces son ellos mismos, los padres le dicen, tú no tienes nada que buscar dominicana y ellos dicen, no, sí, esa es mi tierra Pero yo te voy a decir una cosa, el sentir general y colectivo dentro del seno de la diáspora de que todos los dominicanos se encuentren donde se encuentren quieran regresar a su país y puedan tener las condiciones para eso O sientan el sentido de aporte también, para atraer esos conocimientos, esas oportunidades que han tenido fuera Claro Porque ya esos jóvenes están formados en otras escuelas Mire, yo le digo una cosa, cuando mis hijas estaban buscando universidades, que a dónde van y dónde vamos a estudiar y toda esa serie de cosas Tuve la oportunidad de recorrer las mejores universidades allá en los Estados Unidos buscando a ver dónde es que encajaba bien la hija mía, la mayor Y lo que yo me encontré fue sorprendente En las mejores universidades hay dominicanos jóvenes brillantes Entonces, por ejemplo, el tema de la barricol Yo digo, ¿para qué nosotros tenemos que venderle el alma al diablo trayendo una empresa de afuera para que explote nuestras minas? Señores, vamos a hacerlo nosotros Vamos a buscar ingenieros formados en los Estados Unidos en las mejores universidades en Europa dominicanos que estén dispuestos a venir aquí y a decir, bueno, vamos a trabajar Vamos a desarrollar el país Vamos a trabajar en el desarrollo del país Y nosotros lo podemos hacer Compramos los equipos Ustedes saben los cuartos que nosotros estamos votando por ahí Pero esas son cosas que nosotros no podemos desperdiciar Y es parte de la corrupción porque incluso se renegoció el contrato Supuestamente para aumentar las ganancias Cuando la realidad es que el costo de explotación que le cobraron en ese contrato Porque ahí es donde se la buscan Es tres veces el estándar internacional O sea, es un robo a mano a mano Que al final no nos ha resultado ser un beneficio económico Para nada Sino un ajuste para quienes participaron en la actividad Imagínate que el otro día Uno de los ministros, Peralta Creo que fue que dijo Que el costo de los combustibles Se debía a que ese dinero se usaba en educación Se usaba en salud O sea, es una banda de delincuentes lo que nosotros tenemos en el gobierno nacional Por fin Por fin ¡Gracias! ¡Gracias!